Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Millán Hernández. Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Bosch Impera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En esta ocasión queremos presentar el Fondo Canseco, materiales que pertenecieron al arqueólogo Jorge Canseco Vincur, que fue director de este museo de 1978 a 1982. Esta colección fue donada por su esposa, la maestra María Ingracia Vallejo Bernal, quien fue directora también de este museo de 1982 a 1984. El profesor Canseco, investigador y curador de la Sala de Egipto. Por ello, esta colección está relacionada con la cultura egipcia, destacando los siguientes títulos. El presente eterno, los comienzos de la arquitectura de Sigrid Gideon, es un estudio recopilatorio de las corrientes artísticas de la civilización egipcia, desde templos antiguos hasta las famosas pirámides. Los antiguos egipcios, su vida y costumbres de Sir John Gatner Wilkinson, donde expone detalladamente la vida cotidiana y las tradiciones de los habitantes del Antiguo Egipto, resaltando los oficios de la carpintería, alfarería y la metalurgia. Egipto, el Nilo egipcio y sudanés, desde el Delta hasta el Hartum, de la librería Ashet, es una guía turística en francés que aporta datos históricos, geográficos, cronológicos y arquitectónicos de la antigua civilización egipcia. El Egipto grecorromano, algo de ayer, algo de hoy, de Miriam Zagaribay, de forma amena, la autora detalla la vida cotidiana de los egipcios desde el siglo III a.C. hasta el IV d.C., explicando temas como la momificación y el periodo de Egipto como provincia romana. Los dioses egipcios, estudios en mitología egipcia, de Ernest Alfred Balisbosch, es un estudio completo y detallado de las deidades, semidioses, demonios y tradiciones de la antigua civilización del Nilo. Te invitamos a revisar los libros del Fondo Canseco, que ya forman parte de la Biblioteca Pedro Bosch Quimpera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades bibliográficas que tenemos para ti. Hasta la próxima. Gobierno de México